Los 7 mejores spray efecto granito. ¿Quieres pintar tu casa de una forma especial? No te pierdas el spray Montana Colors MTN Pro Gotelé Reparador, que es perfecto para estos casos. El spray se usa para retocar y reparar paredes y techos, y ofrece una buena calidad de resultados. Además, tiene una gran duración, lo que te permitirá que la pintura se quede durante un tiempo considerable. Así que ponte en marcha y, y del spray Montana Colors MTN Pro Gotelé Reparador, que te ayudará a pintar tu casa de una forma especial. Este producto es increíble. Me ha servido para pintar una pared en una casa que estaba totalmente blanca y necesitaba un color. A pesar de que la pintura era muy blanca, el resultado final era muy satisfactorio. La clara y brillante pintura me ha hecho sentir muy a gusto. Además, el producto es de gran calidad y se puede usar con facilidad. ¿Quieres una pintura efecto piedra que produzca una sensación de calidez y movimiento en las paredes? Entonces echa un vistazo a la pintura Rust. Olé un negro granito. Este spray de pintura es resistente a la humedad, lo que le da una duración más prolongada en los muros y una mejor adherencia al suelo. La pintura piedra efecto negro granito, es una buena opción para paredes que quieran un efecto más natural. No sé qué me pasó pero este producto me ha decepcionado enormemente. La pintura es muy ligera, y no se ve muy bien. La primera vez que la pinté, me quedó una mancha negra en el muro, y la segunda vez tampoco me quedó muy bien. No recomiendo este producto. ¿Quieres pintar tu casa de una manera espectacular y duradera? Entonces busca el spray HQS, bote de pintura efecto piedra, 400 ml, gris mediano. Este spray de pintura es muy efectivo y seguro, y puede usarse para pintar el muro, el suelo o la pared. Tiene una textura agradable y se ajusta a cualquier tipo de pared. Además, es muy duradero y resistente, lo que significa que puede usarse para decorar tu casa de forma continua. Así que no esperes más y pide tu spray de pintura HQS, bote de pintura efecto piedra, 400 ml, gris mediano, hoy mismo. Me encanta este spray, es muy potente y me da una buena impresión en la pared. No es muy caro y es de gran calidad. La pintura es muy resistente y no se puede quitar. La recomiendo totalmente. ¿Quieres una pintura efectiva que deje una impresión duradera en el suelo? Entonces te recomendamos la pintura RAST. Oleum en aerosol caliza. Esta pintura es perfecta para paredes y estructuras metálicas, y se aplica con una pequeña bombilla para obtener un efecto natural. La pintura está libre de clorofila, de modo que no tendrás que preocuparte por el efecto del sol sobre ella. He comprado esta pintura para pintar las paredes de mi casa y me ha encantado. Es una pintura muy ligero y fácil de aplicar. Tiene una textura muy suave, y no es molesto a la piel. Además, es resistente a los rayos UV, lo que significa que no se va a oxidar ni nada por el estilo. La duración de la pintura es muy buena, tanto en el exterior como en el interior de la pared. Me ha gustado mucho y la recomiendo totalmente. Si quieres decorar tu casa o cocina con una pintura uniforme y brillante, elige el aerosol Genolite. Este spray de pintura cromada es apto para uso interior y exterior, produce un acabado cromado suave y es muy fácil de aplicar. Además, es resistente a la humedad y resistente a la intemperie, lo que significa que puedes usarlo en todo momento. Así que no tardes en decorar tu hogar con esta fantástica pintura. He comprado este producto porque quería pintar mi casa de un color nuevo y moderno. La pintura llegó en perfecto estado y me ha encantado. La textura es muy suave y me ha resultado muy fácil usarla. Es perfecta para usarla en exterior o interior. La coloración es muy viva y fresca. La recomiendo totalmente. Si quieres una pintura que disfrute de una buena duración, ¿qué mejor que un spray de pintura electródomo? El pintura Pintipextrateque 150 Spray 520 centímetros cúbicos está hecha con polineros orgánicos que ofrecen una resistencia increíble a la corrosión, lo que significa que esta pintura resistirá a lo sol, el agua y el polvo. Además, ofrece una brillante iluminación en todo el espacio donde está instalada, lo que la convierte en una buena opción para la decoración de interiores. Hola. Esta es una opinión personal, pero esta pintura es increíble. La he usado para pintar la pared de una habitación de mi casa, y el resultado es fantástico. La textura es muy resistente y la duración de la pintura es bastante buena. La única pega es que es un poco caro, pero el resultado es muy satisfactorio. Saludos. ¿Quieres pintar tu casa de una manera definitiva y estilo? Hazte con el spray Montana Colors MTM Pro vinilo líquido. Aluminio metalizado, 400 mililitros. Este spray de pintura es perfecto para pintar tu casa de un color que nunca podrás olvidar. Además, es muy eficaz y seguro, y viene en un paquete de uno. Pinta tu casa de color, con el spray Montana Colors MTM Pro vinilo líquido. Aluminio metalizado, 400 mililitros. He estado usando este producto durante casi un año, y no puedo decir que me haya defraudado. Es una maravilla para la pintura de paredes, y tiene una adhesión increíble. No se desliza ni se pega, y se queda firme durante todo el tiempo. Me ha encantado el resultado final. De hecho, lo he usado para pintar todos mis muebles, y no ha salido ningún problema. Nos vemos en el próximo video.